¡Qué pitufo este! ¡Vamos! Lourdes, ¿qué tamaño tenían aproximadamente? Más o menos así. La bruma me tapaba de aquí para abajo. Entonces pensé, Dios mío, que se ilumine algo porque nos vamos a caer. Y en eso una luz se posó en el camino y nos vio hasta la salida. Y entonces la señora contactada se dio vuelta y me dijo, deberías dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía. El tema es fantasmal. Los espíritus quedan. Quedan. Si no se quieren ir, quedan... No, ¿gime cómo es? Sí es, y es un tema. Y cuando empezás a sentirlo o prestás atención a eso, y capaz que todavía empezás a sentirlo un poco más. Y que estamos llenos. Acá estamos llenos. Claro. Acá hay un montón que no se quisieron ni andan por acá. ¿Qué fotos subiste el otro? ¿Era fue acá? A ver, para no sé. Una foto que aparecía con un fantasmita o algo. Aparecía un... ¿Fue acá? Sí. Sentado acá y ahí aparecía... ¿Lo vio en la foto? Un fantasmita al costado. ¿En serio? Boludo, en serio, me pregunta. ¿Qué es, Jimé, Pame? Un alma que no eleva. ¿Cómo definimos? Decimos un fantasma. ¿Qué es eso? En realidad los fantasmas, toda la gente que los siente, existen. Para el que existe, existe. A ver, en el esoterismo no podemos negar nada de lo que existe en tu mente. Ok. Ay, ay, ay. En tu mente existe, Tartu. En tu mente existe, en la realidad, dice Jiménez Alatorre. Sí. ¿Y Janina Alatorre qué dice? No, no sé. No, no sabemos si le pasó a Janina. No, hay muchos famosos también que les pasó. Bueno, en un momento... A vos también. Pará, yo he estado con algunos fantasmas, pero escuchame una cosa. Pero, pará, Emilia Tías también sacó una vez una foto de un placar donde salía un pibito haciendo así, que después encontró la historia. Es cierto. Que había muerto un niño ahí. Sí, es cierto. Pará, otro que no estaba es Jiménez Alarón, que está en una terraza, en la casa de su amiga Heidi, talentosísima cantante, que vive ahí hace muchos años. Están en la terraza charlando, tomando mate y de repente Jiménez Alarón hace así, se levanta porque siente que alguien la toca. No entienden por qué, pero cuando recuerdan que hay cámaras, hacen un zoom. Se me pone la piel de gallina porque esto me da mucha impresión. Y se ven tres dedos que se apoyan sobre el hombro de Jiménez. Pero te voy a contar algo, porque yo esa casa la conozco. ¿Estuviste en esa terraza? Estuve en esa terraza muchísimos años, porque antes de que viva Heidi, vivió una de mis mejores amigas, Paula vivió como 15 años en ese edificio. Una de mis amigas cuando salió, se hizo viral esto, dijo, pero esa no es la terraza de Paula. Yo averigüé y efectivamente esa era la terraza donde vivía mi amiga, que hoy vive la amiga de Jiménez. Y a nosotras, sobre todo a Paula, porque yo lo único que viví en esa casa es estar mirando tele que se nos suba el volumen del televisor solo y mirarnos así y decir quién es. Pero a ella... ¿Posta para eso? Sí, eso es posta. Estábamos viendo tele las dos muy tranquilitas. ¿Y sube el volumen solo? Y sube el volumen y yo la miré a Paula. No. Miraban el control. Miramos el control y nos miramos. Y Paula vive. A ella supuestamente se la abrían cajones y cosas que nos contaron y yo nunca viví. Así que, sí, evidentemente, quien molestaba a Paula, los fantasmas que molestaban a Paula, mi amiga, estuvieron molestando a Jiménez Avarón en esa misma terraza. Se asustó Jiménez. Pero es que es tremendo. ¿Qué es tremendo? Yo lo veo y se me pone la piel de gallina. Mirá que yo tengo... Claro, de repente hizo así y cuando le tocó el hombro, si vos ves la imagen, si la buscan, se ven tres deditos que se apoyan sobre el hombro de Jiménez. Es tremendo. Ay, Dios mío. Es creer o reventar. Por Dios. Por Dios. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno,